Para, para que le voy a dar Tu corazón piedra sin tiempo Mira el amor rosa mi tallo que muere Sin verlo ¿Dónde está la madre del tiempo? La llave que apunta hacia el sur Del viento Vuela y se cae, no sabe llenarse Respira, suspira al saberlo Vuela y se cae, no sabe llenarse Respira, suspira al saber Que es un engaño Ni el aguijón del cielo podrá servir Para, para no usar el llanto De lo que siento ¿Qué siento? Vuela y se cae, no sabe llenarse Respira, suspira al saber Que es un engaño Vuela y se cae, no sabe llenarse Respira, suspira al saber Que es un engaño No está 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 Gracias.